Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a ir con las noticias del Warriors Den de hoy Como ya sabéis ha tenido lugar el directo semanal de For Honor y nos han dejado caer nuevo contenido de la semana Que han sido nuevamente Outfits, que vamos a hablar de ellos después, así como el mapa para Julio Con la correspondiente fecha de lo que será la revelación de esta tercera temporada en este año 3 Comenzamos con el nuevo contenido de la semana, como ya he avanzado al principio 4 Elite Outfits, vale, varias cosas que decir al respecto El diseño y el tipo de colores que han utilizado esta vez para los Outfits, vale Debo decir que me ha molado bastante, se ven bastante guapos los personajes Pero sí que es cierto que varios meses atrás, gente, nos vendieron la moto Con que este tipo de contenido semanal, vale, relacionado a los Outfits Lo iban a dejar de lado, iban a intentar no meterlo tanto Y lo que iban a traernos era contenido más currado que no fuese semanalmente Es decir, cada 15 o 30 días nos iban a meter algo más tocho Como bien podían ser ejecuciones, emotes, accesorios, nuevas armas, etc. Pero como ya comenté en vídeos anteriores también, donde nos sacaban nuevos Outfits Parece ser que todo esto ya lo tenían antes de dar esta noticia Es contenido que ya estaba hecho, ya estaba desarrollado Así que le tienen que ir dando salida De todas formas, si os fijáis en los Outfits La verdad que están bastante guapos Y son mucho más chulos de lo que nos tienen acostumbrados Así que bueno, en este aspecto no me voy a quejar más Pero sí que quería dar mi punto de vista respecto a esto, ¿no? Ya que nos prometen una cosa, pues, qué menos que realizarlo, ¿no? Porque si no, al final nos podemos sentir como estafados o que nos están tomando el pelo O que directamente piensan que somos tontos Pero ya digo que vamos a pensar bien y que este contenido ya lo tenían hecho Y claro, los pobres lo tienen que aprovechar y sacarlo Aunque he estado leyendo vuestros comentarios y también los de las redes sociales de For Honor Y hay por ahí bastantes rumores sobre el tema del presupuesto Que puede que sea el último año de For Honor Que ya no van a sacar nuevo contenido aparte del que ya tienen hecho Pero bueno, todo a su debido tiempo No vamos a adelantar las cosas de más Lo que sí que vamos a ver, que ya han publicado al principio del directo de hoy Es el roadmap, ¿vale? Para este mes de julio Donde vemos que el día 4, o sea, hoy tenemos nuevo contenido Que se trataba de estos Outfit Élites Luego tenemos Misión Arcade para el día 11 Un evento para el 12 Día 13, resultado de la guerra de facciones Y como siempre suele pasar después de ese tiempo off-season, ¿vale? Dos semanas después Tenemos el día 25 Lo que sería la revelación del contenido que tendremos para este año 3 Temporada número 3 Así como otro challenge, otra misión y nuevo contenido de la semana Y como ya ha sucedido en otras ocasiones Hay mucha gente esperando las nuevas ejecuciones de temporada Pero bueno, volviendo al día 25 Donde será revelado el contenido de la tercera temporada Pues el nuevo héroe vikingo, lógicamente Y los consiguientes añadidos que suelen poner en cada temporada Por lo tanto, esa semana que tenemos del 18 al 25 Si todo sigue como hasta ahora Y siguen haciendo las cosas Igual que la primera parte de año Tendremos un teaser que nos caerá seguramente Entre ese 18 y 25 de julio Un teaser que puede ser un breve clip de unos segundos O puede ser una imagen como fue en el caso del Hitokiri Que no tendrían que mostrarnos exclusivamente en ese Warriors Den del día 18 Ya que lo pueden soltar a través de las redes sociales en cualquier momento Por lo tanto, tendremos que estar atentos gente Hasta aquí este breve vídeo con todas las novedades Espero como siempre que os haya gustado Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor Y cualquier cosa que me queráis decir, comentar, sugerir o preguntar Lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios Ya sabéis mi Twitter también Donde iré informando de todas aquellas cosas que me vaya enterando Arroba YugoGames con tres Y Dicho todo esto gente, me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós